hola amigos miren me gustaría mostrarles un vídeo super corto cómo retirar la cubierta de la puerta por la razón que ustedes tengan y tratar de hacerlo lo más breve posible en este caso es de una toyota tundra 2021 lo primero aquí lleva un tornillo en esta parte lleva otro tornillo el cual va cubierto con esta esta tapa para retirarla con un desarmador por los costados le van a hacer con cuidado por la orilla e irlas levantando poco a poco aquí nada la estoy sobrepuesta y le irían haciendo poco a poco así hasta que la puedan retirar ya retirándola les va a dar acceso a este tornillo otro seguro que tenemos es este ese nada más se le presiona en la parte de en medio y va a aflojar el seguro este el cual ya saldría otra cosa que tenemos que hacer por alguno de los costados de la puerta esta con un desarmador la vamos a ir levantando poco a poco y al ir levantando nos va a dar acceso a estas grapas no sé si se puede apreciar ahí ahí tenemos y tenemos varias estas nada más se va jalando poco a poco ya que retiramos las grapas de todo alrededor todo 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 le vamos a ir haciendo la misma maniobra a retirarlo todo alrededor ya que lo aflojamos todo y obviamente este tornillo también ya fue retirado toda la cubierta esta la vamos a presionar hacia arriba para que se despegue de aquí del sello este que lleva para que no entre el polvo o hasta el agua entonces ya que la hicimos hacia arriba y ahí ya tenemos completamente libre la cubierta por la parte interior vamos a encontrar lo que es el cableado eléctrico y los cables de la manija bueno en este caso